Hola, soy André Mesa Scallón y hoy hablaremos de cómo vamos a volver al espacio exterior y por qué es tan importante. Bienvenidos. El 9 de mayo de 2019, Jeff Bezos suena como beso en plural. Además aquí dice que se pronuncia Bezos. Jeff Bezos, el fundador de Amazon, dio a conocer su visión de lo que fácilmente puede ser el reto más importante de esta generación, lograr que los humanos volvamos al espacio exterior. En ese sentido, su empresa Blue Origin se está poniendo al día con la SpaceX de Elon Musk, cuyo objetivo es convertir a la humanidad en una especie multiplanetaria. Pareciera que Bezos y Musk no están proponiendo nada nuevo, ¿verdad? Después de todo, entre 1969 y 1972, la NASA logró poner a varias parejas de astronautas en la Luna con sus misiones Apolo 11 al 17. Sin embargo, hay que reconocer que desde 1972, las ocasionales misiones espaciales han consistido en poco más que ir a la órbita de la Tierra y devolverse rapidito. Es como si el dueño de una lancha que se la pasa yendo entre Cartagena y las Islas del Rosario se creyera un gran marinero solo porque hace 50 años logró llegar hasta San Andrés. Por eso, la idea de volver al espacio exterior, que empresas privadas como SpaceX, Blue Origin y Virgin Galactic, entre otras, están promoviendo, sí es novedosa. De tener éxito, estarían sentando las bases para toda una nueva serie de industrias, empresas, profesiones y servicios que todavía no existen. Lo más parecido sería lo que lograron las aerolíneas comerciales con el turismo, que hicieron que para ir a San Andrés, la parte más difícil sea comprar el tiquete de avión en temporada alta. De resto, ya existe toda una infraestructura que se encarga de la seguridad de los vuelos, tanqueo de los aviones, entrenamiento de pilotos, azafatas, personal de tierra en los aeropuertos, controladores aéreos, etc. También hay toda una industria de servicios asociados como pronósticos meteorológicos, reservas en línea y hasta apps de celular para hacer check-in. ¿Y por qué es tan importante facilitar los viajes frecuentes al espacio exterior? Hay diferentes razones. Para Jeff Bezos, la creciente demanda de recursos de nuestra civilización eventualmente se estrellará con la limitación de un planeta con recursos finitos, por lo que estaremos condenados al racionamiento y finalmente al estancamiento. Y aunque él no lo dice, para mí es evidente que entre mayor sea la diferencia entre la creciente demanda y los recursos disponibles, pues más probable es que se desarten guerras, extinción masiva de especies, animales y vegetales, y otras bellezas que ya conocemos. Por eso, la otra opción es salir del planeta y expandirnos por el sistema solar, creando nuevos hogares para la humanidad donde prosperen miles de Mozarts y Einstein, mientras se alivia la presión sobre los recursos de la Tierra. No suena descabellado, ya que los japoneses lo intentaron con éxito. Al ver que eran tantos en un territorio tan estrechito, entre 1868 y 1912, el gobierno japonés le pagó el pasaje solo de ida a familias enteras para que se establecieran en otros países. Por eso es que hay tantos descendientes de japoneses en sitios tan insospechados como Palmira, Lima, Sao Paulo o San Francisco. Por su lado, Elon Musk considera que establecernos en otros planetas es importante, porque, como dice el dicho, no es bueno tener todos los huevos en la misma canasta. Si ésta se cae, pues se quiebran todos los huevos. Y no es que Musk tenga en mente algún evento concreto que llegue próximamente a nuestra extinción, excepto, por supuesto, por la aparición de la superinteligencia artificial. A mí lo que me asusta es que ese tipo de eventos ya han ocurrido en el pasado. ¿Se acuerdan del meteorito que cayó en Yucatán y que acabó con los dinosaurios? Pues sin irnos muy lejos, se ha encontrado evidencia de que otro impacto similar ocurrió en Groenlandia hace tan solo 12.000 añitos. Dependiendo de cuál sea su canal conspi paranoico favorito de YouTube, pues las implicaciones llegan incluso a que hace 12.000 años pudo haber avanzadas civilizaciones, por ejemplo, las responsables de las pirámides de Egipto y otras construcciones megalíticas como Gableck y Tepe. Esas civilizaciones pudieron haber sido borradas del mapa por ese impacto, sin que sepamos a hoy nada de ellas. Lo mismo podrá pasarnos a nosotros si no buscamos otra canasta para repartir los huevos. Por eso me entusiasma enormemente que Branson, Musk y ahora Bezos se metan la mano al bolsillo para facilitar que la siguiente generación pudiera al espacio exterior si así lo quiere. Hasta me aguantaría que al llegar a Marte los pasajeros aplaudan y en vez de esperar sentados a que cerra la puerta de la nave, se amontonan en el pasillo con su maleta, como en cualquier viaje a San Andrés. Gracias.